El coronel Gustavo Adolfo Martínez se refirió acerca de las actividades que se tendrán en el transcurso de este fin de semana festivo, en el que de igual manera deja claras las recomendaciones con el fin de que sean acatadas y cumplidas para el bienestar de los habitantes del puerto petrolero. Durante este fin de semana puente festivo se realiza una serie de actividades de reactivación de la economía de nuestro país, para el día de hoy tenemos el día sin IVA, para este puente festivo tenemos también la celebración del día del padre, la policía nacional ha reforzado los diferentes planes principalmente en la zona comercial de los diferentes municipios del Magdalena Medio con el fin de garantizar que todas las personas que en cumplimiento del pico y cédula u otras normas emitidas en cada uno de los municipios puedan salir a realizar sus diferentes compras. Por su parte el comandante destacó la importancia de que cada ciudadano cumpla dentro de estas actividades con las normas establecidas en lo que tiene que ver con el pico y cédula. Invitamos a la comunidad del Magdalena Medio a continuar con el tema preventivo ante la pandemia, recordamos que el lavado de manos es fundamental, asimismo el uso permanente del tapabocas y el distanciamiento social nos garantizará que esta pandemia no se siga expandiendo en la jurisdicción. Recalcó una vez más la importancia de que se cumplen los protocolos de bioseguridad que son fundamentales para evitar la expansión del virus en el distrito.